Pese a que fueron los hoteleros los que promovieron el cambio del tramo 05 del Tren Maya para que no pasara por la carretera federal, aseguran que el gobierno debe encontrar un equilibrio entre sustentabilidad y desarrollo. Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez, indicó que sin duda será una obra magna, sin embargo, deben buscarse los mecanismos para generar el menor impacto en el medio ambiente. Para nuestros colaboradores iban a tener que estar entre traslados y trabajando 16 horas, eso es inhumano. Se tomó la decisión por medio de Fonatur de cambiar el trazo, pero eso no significa que nosotros estemos en contra del tema ambiental, al contrario. Nosotros lo que decimos es que se respeten todos los temas ambientales que haya que respetar. Y yo creo que el gobierno moderno así lo está viendo. Son temas muy delicados, muy mediáticos, pero eso no significa que nosotros al pedir un cambio de ruta estemos en contra, en absoluto, porque somos los primeros que vivimos de un tema ambiental. La gente que viene a estos destinos buscan precisamente eso. Entonces yo estoy muy positivo de que finalmente se va a buscar un equilibrio entre las dos partes y que el tren se haga porque es una obra necesaria, pero pues cuidando tanto del medio ambiente como del sector empresarial y del tema social. Nada más. Por otra parte, indicó que el sector hotelero sigue teniendo problemas en la operatividad, sin embargo, esto no es debido a la falta de huéspedes, sino a la falta de personal. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias.